Familia, pues es momento de decirle a usted gracias por existir en nuestras vidas. De nueva cuenta amanecimos al milagro de la vida y de nueva cuenta estamos enlazados desde mi divinidad y hasta la suya. Es momento de comenzar a pronunciar palabras de amor, de pronunciar ese mensaje que Dios nos encomendó cada mañana, el decirlo a usted, el pronunciarlo ante todas las personas que nos encontramos en nuestro diario andar. Por eso usted viva su vida como una exclamación de amor. Y rimo, es que no sé qué decir, qué mensaje mandar, ¿sabe qué? Con una mirada tierna, con una sonrisa, con un te quiero, con una cara verdaderamente angelical que usted pueda ponerle a la persona que tiene enfrente, le hizo su día porque hoy en día nos levantamos, caminamos por nuestra vida y lo que nos encontramos son personas que van cabizbajas, que no nos quieren regalar una sonrisa, que no nos dicen buenos días, que no nos dicen absolutamente nada. Y sabe qué, todo eso comienza a mermar, pero cuando usted es una persona que quiere generar un cambio en la humanidad, en la creación, en el universo y se da a la tarea de sonreír, de esbozar verdaderamente palabras de aliento, de decir gracias, de abrazar, de decir cuanta cosa se le pueda ocurrir que sea positiva, va a edificar este mundo, va a sumar y verdaderamente va a poder cumplir con la misión que Dios nos encomendó, que es amarnos los unos a los otros, así que familia, le amo, gracias por existir en nuestras vidas y comenzamos este día con una reflexión de vida, regularmente todo mundo tenemos que desayunar, ya le he planteado las opciones maravillosas, únicas e inigualables que son los licuados, pero un licuado que normalmente preparamos, un licuado, un desayuno que normalmente preparamos en casa y que le voy a decir en este momento cuánto daño nos hace, es ponerle a nuestros hijos simplemente tantita leche en un tazón, dígame si no es cierto lo que voy a hacer, luego le ponemos cereal y le ponemos de este cereal y luego lo que ponemos es azúcar y luego le pongo plátano, ¿sabe qué le está dando usted a su hijo? Muy poca proteína, le está dando mucha azúcar que es el maíz y luego todavía le ponen al maíz azúcar y luego todavía le ponemos un plátano, ¿cómo mando desayunado a mi hijo? Con bastante azúcar, casi nada de proteína, porque lo único que tiene proteína es la leche y esto, el resultado es que es un desayuno que le va a inflamar células, que no le va a oxigenar el cerebro y el resultado será que voy a tener un hijo con una salud deteriorada a causa de un mal desayuno, ¿cuál es un desayuno ideal y que a su hijo le va a encantar? Poner en el mismo plato una buena porción de yogur, porque ahí está la proteína concentrada, tiene lactobacilos, tiene probióticos que nos van a ayudar a acelerar el movimiento del intestino y luego lo que voy a hacer, chequen el dato, usted escoge si le pone algo de cereal que es este, que es puro salvado, que es la fibra natural para que el intestino todavía se mueva un poco más acelerado y luego voy a comprar granola, que tiene mucha avena, que tiene nuez o puede tener pasas, voy a incluir suficiente granola y algo muy importante, en este desayuno no incluimos nada de grasa, todos los desayunos o todos los bocados que entran a nuestra boca, recuerde tiene que tener 50% de proteína, 40% de carbohidrato y 10% de grasa, la grasa no está presente aquí, este desayuno son lactobacilos, son probióticos, la proteína está concentrada, estoy poniendo celulosa natural que es el salvado y estoy poniendo granola, ahora yo escojo si quiero ponerle pedacitos de cacahuate que es la grasa o si le pongo unas almendras y de fruta, ¿qué vamos a hacer? Pues en lugar del plátano lo que voy a hacer es escoger una fruta que tenga menos grasa y que tenga menos azúcar y que tenga más nutrientes como es la manzana, ahí está, entonces vamos a poner pedacitos de manzana que es a final de cuentas una fruta que va a oxigenar la sangre, que tiene muchos nutrientes y que tiene poca azúcar, entonces familia ahí tiene usted algo que es una lección de vida y por qué razón Jerónimo es una lección de vida, porque con esto estoy comiendo un desayuno saludable y con esto es un desayuno muy poco saludable que me va a deteriorar la salud y que no está combinado perfectamente, entonces usted de ahora en adelante elige qué es lo que quiere preparar, si este desayuno que es 100% saludable o este desayuno que está desproporcionado y que no nos alimenta bien, ahí está el consejo del día de hoy familia, pero qué le parece si le comienzo a decir lo que vamos a cocinar el día de hoy, ¿se les antoja a ustedes comer tacos? Pues vamos a hacer unos tacos crujientes, pero saben de qué los vamos a rellenar, pues de sardina con papa y luego voy a hacer una salsita que usted está viendo en la parte de arriba de frijol con tomate que es suculenta, es deliciosa y le va a encantar, entonces la receta completita, porque recuerde estamos buscando que usted cocine con los mismos ingredientes que tiene en casa, pero cheque el dato, también economizar y sinónimo de economizar en la cocina no es sinónimo de malnutrirnos, entonces esa idea es maravillosa, pero también maravillosa es comer estos otros tacos que la tortilla es de queso familia y los vamos a rellenar con un picadillo de carne de res que es suculento y que le voy a decir cómo prepararlo, entonces ahorita le digo cómo hacer las tortillas de queso y cómo hacer este picadillo que nos va a quedar sensacional, pero chequen el dato, acá tengo otra historia de vida, esto es un desayuno que es delicioso, ¿sabe qué es? Es una natilla o un atole como le decimos, pero lo vamos a hacer de quinoa, le vamos a poner amaranto, amaranto no, perdón, chía y le voy a poner avena, entonces voy a utilizar tres cereales que son altos en omega, que son sumamente nutritivos y que son verdaderamente vitaminas, ferrosas y minerales que nuestro cuerpo requiere y lo vamos a hacer en forma de un rico atole que nos va a quedar suculento y chequen el dato, por aquí tengo algo que le va a encantar, ¿sabe qué vamos a hacer? cómo eliminar las celulites con una mascarilla para masajear las áreas donde tenemos las celulites, familia, pero también el día de hoy me encuentro muy feliz y muy contento porque tenemos a una persona que es un ángel que Dios nos mandó, ella es la señora Olga, ella tiene 89 años, se acaba de graduar, ¿sí? de chef y nos viene a compartir una de sus recetas consentidas que son estos buñuelos de viento para que usted los aprenda a hacer en casa, los comparta con toda la familia, pero también inicie su propio negocio vendiendo algo tan delicioso como son los buñuelos de viento, más que receta, ella viene a compartirnos una historia de vida que es un ejemplo de vida que debiéramos de seguir, ¿por qué razón? porque vivir desde el primer día y hasta el último de nuestros días tomados de la mano de Dios y con la ilusión de vivir no cualquiera y ella nos vendrá a decir justo su historia de vida que nos comparte y que verdaderamente tendremos que tomarla como ejemplo, familia pues las condiciones están dadas para comenzarnos a divertir, comenzar a disfrutar el cocinar y qué le parece si comenzamos con estos maravillosos tacos que son unos crujientes de sardina, ¿se les antoja? pues adelante muchachos. Los ingredientes para las flautas de sardina con papas son dos latas de sardinas dos papas media taza de aceite de oliva una rebanada de cebolla diez huevos tortillas de maíz las necesarias y sal al gusto y para preparar la salsa vamos a utilizar una taza de frijoles en bola un tomate una cuchara de mayonesa un chile jalapeño en escabeche sal al gusto lechuga picada y tomates rebanados para servir familia es una receta bien deliciosa que yo siempre que digo cuando vamos a comer sardinas es sinónimo de nutrición porque la sardina tiene una cadena de omegas que es maravillosa que nuestro cuerpo requiere y algo que me pone muy feliz y muy contento es que la sardina siempre la vamos a encontrar a un precio super económico pero sabe por qué no la comemos porque todo mundo dice no a mí no me gusta el sabor pues de esta manera como la vamos a cocinar a todo mundo le va a encantar y por qué razón le va a gustar porque vamos a desaparecer prácticamente el sabor fuerte de la sardina y que es lo que vamos a hacer pues chequen el dato muchachos lo que voy a hacer es lo siguiente es poner un sartén a calentar y voy a poner media taza de aceite de oliva suficiente aceite de oliva no me le tengan miedo y Muchachos, por favor, ¿y por qué razón? Porque voy a poner papa, pero antes de poner la papa en el aceite de oliva, lo que voy a poner a sofreír justo es la cebolla. Una rebanadita de cebolla no lleva mucho a que me quede bien dorada, que quede bien rica y lo más importante, que me dé un sabor que es delicioso y suculento. Pero ya tengo otro sartén para calentar las tortillas. Entonces, estas flautas usted las puede hacer de dos formas, horneadas para que no tomen mucho aceite y otra forma de hacerlas es en doradas. Vamos a utilizar un recipiente de vidrio para batir los huevos con el batidor y las papas, chequen el dato, te encargo el recipiente de vidrio, por favor. Lo que vamos a hacer con las papas, familia, pues es ponerlas a cocinar a baño María, ¿sí? Para que a baño María o a vapor o usted decide cómo coserlas, que ya estén suaves. Ahorita le voy a decir cómo las vamos a integrar. Una vez que haya dorado la cebolla, lo que voy a hacer es la sardina, pues la vamos a comprar de preferencia en aceite de oliva. Pero si las quiere comprar en la famosa portola que vienen en tomates, pues nada más la enjuagamos. Y mire lo que voy a hacer con la sardina. Es únicamente, pues se deshacen bien fácil, solitas, no tienen mayor problema con todo y el huesito, porque ese cartílago también es un nutriente para nuestro cuerpo. Entonces no les vaya a quitar el cartílago, que normalmente le dice la señora, le voy a quitar el huesito, pues no le tiene que quitar el huesito. Ese huesito también lo vamos a consumir. Ya está ahí. Voy a poner simultáneamente, familia, a calentar las tortillas, lógicamente, para poder hacer las flautas. Que esto no le voy a decir cómo calentar tortillas, ¿verdad? Esto no tiene ciencia. Vamos a seguir dorando. Tráiganme la sardina que ya tengo lista, por favor. La que ya tengo para rellenar los tacos. Ahí está. Vamos a seguir que se siga dorando la cebolla. Pero mientras se sigue dorando la cebolla, familia, y una vez le vamos a incluir para que quede bien dorada la sardina, que este es un truco. El dorar la sardina nos da un sabor bien rico y desaparece el sabor fuerte de la sardina. Entonces vamos a seguir dorando la sardina en el aceite de oliva con la cebolla. Y ahora, mientras esto se va dorando y va tomando ese sabor delicioso y suculento, pues lo que voy a hacer es la salsa con la que vamos a poner justo o vamos a servir nuestras flautas. Chequen el dato. Mire qué manera tan sencilla de hacer esta salsa. Lo primero que voy a poner es un tomate. Todo va en frío. Luego voy a poner dos chiles en escabeche jalapeños. Luego lo que voy a poner son los frijoles. ¿Sí? Una taza de frijoles. Y luego lo que vamos a poner, familia, pásale por acá, Gamaliel, por favor. Aquí está esto. Una cucharita de mayonesa. No nos equivoquemos. Mucha gente dice, Jerónimo, ¿por qué a todo le quieres echar mayonesa? No es que le quiera echar mayonesa a todo. Simplemente quiero darle una sazón bien rica a esta salsa que es estupenda. Y para que comience a moler del caldito de los frijoles, bien poquito caldito para los frijoles. Ahí está. Esto lo voy a moler y no voy a calentar la salsa. Así es la salsa. No es rica, es deliciosa y lo que le sigue. No se imagina qué sabor tan suculento nos da esto al comer, esas flautas tostadas con esta salsa. Si le falta sal, bueno, pues usted le agrega tantita sal. Y es todo lo que vamos a hacer. Cheque el dato. Tantita sal. Dejamos que muela. Todo se va integrando y nos queda justo una salsa deliciosa y suculenta. Si quieres llevarte esto, Gamaliel, te lo agradezco. Por favor. Y lo que voy a hacer la salsa, pues apagarla y prenderla. Y ahorita está lista, solita, se va moliendo. Ahí está. Volvemos a apagar, volvemos a prender. Y ya se molió toda la salsa y ya está lista, familia. Fíjese cómo sigue dorando la sardina. Y la papa, con mis manos traigo guantes. Lo único que voy a hacer es un puré de papa, así rápido, con mis manos. Y luego está listo. Voy a dejar que siga dorando y voy a agregar la sal. Esto es una receta verdaderamente que en lo personal creo que es una lección de vida porque es deliciosa y es bien rica. Mire, ahora únicamente voy a agregar la sal. Aquí está. Voy a sacar las tortillas que ya están listas y ya están calientes para ahorita hacer las flautas y comenzar a hacer mis tacos. Esto, familia, deje de dorar la papa todavía que siga dorando hasta que quede un rato más. Pero quiero que vea usted cómo me quedaron ya esto listo. Aquí está ya listo, ¿sí? Ahí está listo y con esto voy a hacer las flautas, muchachos. Pues bien sencillo. Ahora, todo rapidito. Los huevos los voy a batir con el batidor, por favor. Pásame el batidor, por favor, Gamaliel. Tantita sal y las flautas voy a hacerlas de la siguiente manera. Gracias. Yo en este caso los horní a los tacos. Ustedes deciden, familia, si los quiere dorar. Las yemas claras y huevos, claras y yemas, las voy a batir. A que me quede una mezcla homogénea porque aquí las flautas las voy a pasar para poder hacer estos tacos que son maravillosos y suculentos. Déjeme, me voy a poner otro guante. Las tortillas para comenzar a hacer las flautas y vea usted de qué manera van a quedar listos. Te encargo las para sacar del horno lo caliente, Gamaliel. Y mire, hacer estas flautas haga muchas porque a todo el mundo le van a encantar y son deliciosas. Miren, aquí está. Esto le queda como un puré, pero no es un puré, es la sardina. Vamos a rellenar nuestras tortillas y vamos a hacer flautas. Usted decide si las quiere dorar, válido. Si las quiere poner en el horno, como yo las puse, pues le van a quedar todavía mucho más. Pues más saludables, ¿por qué razón? Porque no van a tener tanto aceite. Y miren, ahorita voy a sacar las que ya tengo en el horno, pero esto no las va a poner así solitas, las va a poner todavía en huevo. Miren, muchachos, qué cosa tan deliciosa de flautas. Están crujientes, están verdaderamente deliciosas. Y esto pues lo vamos a servir en un plato y ya están sazonadas. Ahora lo que voy a decirle es cómo pasarlas por el huevo. Únicamente familiar. Acá tenemos otro sartén. Ya está la papa. Y lo que voy a hacer en el sartén, si no las quiere hornear, tiene las dos opciones. Entonces, miren, ponemos tantito aceite y lo que voy a hacer es tantito aceite de oliva y lo que vamos a hacer es pasar cada taquito por el huevo. Ya que lo pasamos en el huevo, vamos a irlo poniendo, le insisto, o en el horno o los vamos dorando. Y luego lo que voy a hacer es servirlos. Ahí está. Los deja que tuesten por un lado, que tuesten por el otro lado y está listo. Estos que usted está viendo aquí, los pusimos, familia, a hornear. Ahora lo que hago con la salsa, chequen el dato. Pues ya para servirlos, esta salsa de frijol no es rica, es suculenta y lo que le sigue. Los vamos a servir con una cama de lechuga y un tomatito. ¿Qué tal, familia? Un plato saludable, rico, delicioso, súper nutritivo y facilísimo de preparar. Misión cumplida, ¿se le antoja a usted? Pues manos a la obra. Momento de corte, momento de baile. Adelante, muchachos.